y nos vamos a comunicar con nuestro compañero Alain Godoy porque allí más de 30 ovejas han muerto en una extraña circunstancia en el sector de Incañán en Ocobamba. Contigo Alain, buenas noches. Cuándanos por favor. ¿Cómo estás Fátima? Muy buenas noches. Sí, un extraño hecho, que es la primera vez en realidad que ocurre en Apurímac, ha sucedido justamente en el distrito de Ocobamba, en la provincia de Chincheros. ¿Qué ha pasado aquí? Unos ganaderos, una familia bastante humilde en realidad, ha encontrado 31 ovejas muertas. Estas tenían un hecho singular, tenían la cabeza o el cráneo perforado y estas no tenían el sexo respectivo de estas ovejas. Y también son 5 ovejas que han desaparecido. Este hecho ha conmocionado bastante, no solamente a los familiares o a los dueños de estas ovejas, sino también ha causado cierta alerta en las familias vecinas de este sector de Incañán, perteneciente al distrito de Ocobamba. Esta mañana han llegado autoridades de la municipalidad distrital para seguir con este caso y poder recabar todas las informaciones respectivas para llegar con el paradero que ha ocurrido en realidad con este hecho. Recordemos, Fátima, que el cráneo de estas ovejas son bastante duras y es como que, haciendo una especie de ejemplo, han tomado como un cincel y han perforado este cráneo y han sacado, han extraído el sexo de estas ovejas, un hecho bastante extraño que ha ocurrido en este lugar. Bueno, se ha hablado del puma, es un animal que se ve bastante recurrente en este lugar, pero es un animal carnívoro que come, pues, al animal, en su totalidad, el animal cazado, ¿no? Se descartaría de este hecho, de este animal, puesto que ocurría siempre sobre este hecho singular, ¿no? Es decir que todavía no hay, de pronto, una hipótesis que sea la más certera sobre este hecho. No tenemos tampoco individualizado a ningún sospechoso. No hay, de pronto, algún nombre señalado de parte de miembros de la comunidad. Todavía no está este hecho en investigación, como lo hemos informado, Fátima. Esperemos que en realidad se pueda llegar con el paradero de este tema, porque está causando bastante preocupación en los vecinos de este lugar, porque es la primera vez que ocurre en esta parte del país, ¿no? De acuerdo. Ahora, estas familias que se han visto afectadas con la muerte de estos animales, ¿están acaso en una situación al borde de la quiebra? Digamos, monetariamente, ¿cuánto significa para ellos la muerte de estos animales, la afectación a las actividades que ellos desarrollan? Sí, en realidad, estas familias son bastante humildes, son campesinas, que dependen justamente de la crianza del ganado, claro que sí. Y han muerto más de 30, bueno, son 31 en realidad, que han muerto estos ganados. Y hoy han hecho el entierro respectivo, y no hay, pues, dinero o autoridades también que puedan apoyar a estas familias. Y imagínate, cada ganado cuesta un promedio de 150, 120 soles, multiplicados con esto, pues, afecta bastante la economía de esta familia, ¿no? Alain, muchas gracias por la información. La verdad que es un hecho bastante extraño, por lo que también interesa saber cuál es la razón, o qué es lo que ha pasado realmente a fin de entender esta situación, y evitar que ocurra en otras comunidades también, y afecte así a familias que se dedican a estas actividades productivas. Alain, muchas gracias, gracias por este enlace desde Apurímac, tenemos que continuar con más temas desde aquí.